Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Tiene un forfiesta blanco Y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar Cuando se besan lo paso fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarme el cuello De polvos pica, pica Sufre, amor Devuélveme a mi chica No te retorcerás Entre polvos pica, pica Sufre, amor Devuélveme a mi chica No te retorcerás Entre polvos pica, pica Le quemado su gente Se ha comprado, pico, seis Voy a destrozar el coche Lo tengo preparado Hoy y esta noche No tendrías nunca más de mí Lo siento, nene, vas a morir Me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Volverás algún día Sufre, mamón Devuélveme a mi chica No te retorcerás Entre polvos pica, pica Sufre, mamón Devuélveme a mi chica No te retorcerás Entre polvos pica, pica Sufre, mamón Devuélveme a mi chica No te retorcerás Entre polvos pica, pica Sufre, mamón No te retorcerás Entre polvos pica, pica No te retorcerás Entre polvos pica, pica